Vamos a analizar la victoria del Real Madrid en Mendizor Roza por 1-2 contra el Árabes. Vamos a darle. ¿Qué pasa, Mendizor Roza? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Lo que suelo decir, suscríbete, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones de todo lo que voy subiendo. O si no, o si no, no podrás ver un partido del Real Madrid en tu vida. Y eso es algo que no te quiero desear, la verdad. Me fue imposible ver el encuentro de 1-3 porque estaba en un evento de sabor a fútbol. Ya sabéis que yo soy presentador del canal de Maho 5 Estrellas. Entonces me coincidieron los horarios y me fue imposible. Pero sí, lo grabé y lo pude ver posteriormente. Y es cierto que a mí no me gusta verlo posteriormente porque te deja un poco frío, ya sabes el resultado. Pero bueno, me dio tiempo para verlo, analizarlo y aquí traer una especie de claves del encuentro que me parece muy interesante a la hora de mostraros en el canal. Vamos a empezar con el 11 que ya de por sí me pareció muy interesante porque hubo bastantes novedades. No solamente en el sistema sino también algunos jugadores. Por ejemplo, salió Militao que sustituyó a Varane, también salió Areola por Courtois. Y sobre todo habría que destacar la labor de Isco que volvió a ser titular en el Real Madrid. En cuanto al sistema, que os lo había dicho anteriormente. En fase defensiva vimos un 4-1-4-1 en el cual Modric y Isco se ponían detrás de Benzema a la hora de ejercer la presión. Sería un 4-3-3 pero la verdad es que el sistema en fase ofensiva se movía bastante. Para mí una de las claves en este juego que planteó el Real Madrid en Benizo Roza sobre todo fueron los laterales que fueron muy profundos, muy verticales, buscando la espalda de su par y sobre todo buscando abrir un poquito más el campo porque ya sabéis que el Árabes cuando se enfrenta a un rival de este que ha hablado pues intenta ser más hermético. Me parece algo normal y comprensible y aprovechar esas desconcentraciones que puede tener el rival para contragolpear. Entonces el Real Madrid lo que buscó es verticalizar a partir de sus laterales y luego generar ventajas en zonas interiores. Entonces nada más. Pero bueno, vamos a centrarnos en la labor de Isco que creo que para mí fue uno de los jugadores claves sobre todo en la primera parte porque demostró un gran nivel. Trabajo, sacrificio, esfuerzo. Sí que es cierto de cara a puerta no estuvo muy fino la verdad pero tampoco se le puede exigir a Isco que ahora sea el mayor goleador del mundo. Está entrando otra vez en dinámica. A mí es un jugador que me gusta muchísimo. De hecho hace unos días pensaba que estaba más fuera que dentro pero me alegra que Cidiana apueste por él y sobre todo que sea un jugador que te pueda mover el sistema. Pues ahora habíamos visto un 4-1-4-1. En la anterior jornada sobre todo en Champions vimos un 4-3-1-2. Es un futbolista que puede creo que dar muchísimas cosas al Real Madrid. Pero bueno, vamos a empezar a analizar las jugadas. Y es que hubo una jugada muy clave en el minuto 7 en la cual Eder Militao le pega una leve patada. No sé si una leve patada sino que contacta con Alex Vidal que ya ha llegado un poco tras esta vía de un regato previo y se decía que podía haber penalti. A mi modo de ver no hay suficiente contacto como para que sea penalti porque ya el jugador como que parece que lo está buscando. De hecho Alex Vidal recibió la amarilla por simular el penalti. Pero bueno, esta es la primera jugada polémica. Luego en el minuto 10 el Real Madrid da un palo, sobre todo un cabezazo de Gareth Bale de algún centro desde la izquierda. Estuvo muy cerca de adelantarse el Real Madrid en la primera parte. Pero bueno, yo creo que se puede resumir en el dominio que tuvo el Real Madrid frente al Alavés. Que el Alavés estaba un poquito más encerrado y sí que buscaba más el contragolper. A mí me gustó bastante Rioja. Creo que lo hizo muy bien desde el extremo izquierdo. Intentó verticalizar y buscar la espalda de Carvajal. Y también, vamos a decir cositas positivas de otros jugadores del Real Madrid, me gustó muchísimo también Carvajal porque creo que más allá del gol que contaremos después creo que lo hizo bastante bien a la hora de poder replegar, ser ofensivo, buscar la espalda a su par. Creo que hizo un buen nivel en lateral y esto del Real Madrid. Más cosas que analizar en esta primera parte. Me parece muy interesante fijarnos en el rol de Toni Kroos cuando no juega Fede Valverde. Cuando no juega al uruguayo, él tiene como una especie de misión más de contención. Ayudar un poquito más a Casemiro, replegar, sacar la jugada más fluida y sobre todo cuando está con Isco y Modric. Futbolistas que suelen presionar un poquito más hacia adelante, que suelen buscar el error del rival y contragolpear y atacar. A mi modo de ver, me gusta más el alemán cuando está el charrúa que cuando no está. Porque se ve ese futbolista que tiene ganas de llegar a puerta, que tiene muchísima clara evidencia en los tres cuartos. Creo que mejora muchísimo más a Toni Kroos cuando está Fede Valverde. Pero bueno, como Fede Valverde ya también es una debilidad que ya sabéis, pues a lo mejor no soy muy objetivo. Dejadme en comentarios cómo preferís a Toni Kroos, con Fede Valverde o Zinel. Vamos a la segunda parte porque tampoco hay mucha que analizar en la primera. Sí que se tocó bastantes fallos de cara a puerta. Pero bueno, creo que esas jugadas que os he comentado son lo más destacable. Tampoco hubo muchos cambios en la segunda parte, pero sí ocurrió el gol que se decía que podría haber sido fuera de juego, pero se vio que claramente no. Un centro de Toni Kroos al punto de penalti que remata a Sergio Ramos. Se creía que podía haber sido fuera de juego, pero para nada lo remata muy bien al segundo palo de Pacheco. Y el Real Madrid se puso con ventaja. A mí me gustó mucho cómo tuvo la actitud el Árabes a la hora de intentar, no sé, encajar ese gol. Porque lo que no hizo es replegarse, no intentó buscar que no fuera una goleada, que no intentara al Real Madrid concederle más ocasiones, sino que buscó las jugadas de peligro. Buscó sobre todo a Lucas Pérez, a José Lu, que me pareció que hicieron un muy buen partido. Y en el minuto 62 ocurrió la jugada del empate. Marcelo no es capaz de despejar un balón, entonces intenta anticiparse Sergio Ramos a un balón que va a atacar José Lu, entonces saca el brazo y contacta con la cara del delantero del conjunto Babazorro. Entonces pita penalti el colegiado y mucha gente generó muchísima polémica con respecto a lo de Sergio Ramos. A mí me puedo ver que es un error flagrante, porque creo que no era necesario sacar el brazo, puedes haber anticipado de otra manera. Pero bueno, también te digo que desmerecer el partido que hace Sergio Ramos con respecto a esta actuación, pues no me parece justo. O sea, esta actuación la puede tener cualquiera, pero sí que es cierto que con Sergio Ramos llama muchísimo la atención. Mucha gente decía, es que le podría haber expulsado porque podría haber sido considerado como agresión. Vamos a ver, vamos a calmarnos. Porque yo en un principio cuando vi la jugada dije, uff, parece que le da fuerte, a lo mejor puede ser considerado agresión y expulsión, pero no, para nada. O sea, intenta proteger el balón, pero sí que contacta con la cara, es penalti, es justo y ya está. Materializa muy bien Lucas Pérez el penalti, uno a uno. Y a partir de ahí el Real Madrid como que también se viene arriba y dice, bueno, vamos a buscar la victoria. Luego, posteriormente, pues una jugada desde la derecha que intenta rematar Isco de cabeza. Me gustó mucho la ímpetu que puso Isco a la hora de rematar ese balón. Rechaza Pacheco, si no recuerdo mal, y luego la invoca Dani Carvajal, que está muy listo a la hora de buscar el rechace. El Real Madrid se coloca 1-2. El partido no mejoró muchísimo más. Es un partido muy importante para el Real Madrid porque a lo mejor en otro tipo de circunstancias era más un empate que una victoria porque también a la vez hizo méritos para buscar no solamente el empate, sino los tres puntos. Pero también estoy muy de acuerdo con las declaraciones que dio Marcelo tras el partido, que son encuentros en los que se puede ganar una liga. Y con esto me refiero a que son partidos muy complicados. El ARAB siempre lo pone muy difícil en su casa. Y parecen tópicos, pero es una realidad. O sea, al Real Madrid este tipo de campos le cuesta muchísimo y es una victoria más que importante. Sobre todo para demostrar que también puedes revertir una situación en la cual vienes de un partido de Champions League en la cual has quedado 2-2 con una sensación de juego muy buena pero frío por el resultado pues reviertes muy bien en liga con una victoria en una plaza muy complicada. Entonces, pues bueno, el Real Madrid lo que consigue con esto es ponerse líder a expensas de lo que ocurre en el encuentro entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona. A ver, al Real Madrid ese partido le viene bien que haya un empate o que haya un resultado negativo a favor del Barça para ir al Clásico con la ventaja de no solamente eres líder sino que también tienes ese partido para ampliar la ventaja, o sea, ir con esa motivación. Veremos qué es lo que ocurre en el Wanda Metropolitano. Dentro de muy poquito haré un reaccionando a otra cosa histórica del Real Madrid que espero que os guste y ya sabéis que los lunes lo pondré en comunidad, recordad haré el preguntas y respuestas y me gustaría que dejarais muchísimas preguntas pero muchísimas, que se os vaya la olla. Y otra cosa última os estoy pidiendo muchísimas cosas pero bueno, perdonadme pero me gustaría que me lo dejara en comentarios. Estoy tentado en la posibilidad de hacer algo de FIFA relacionado con el Real Madrid es decir, de hacer algún gameplay o de hacer algo que pueda estar curiosete ya sabéis que a mí me gusta jugar al FIFA en mis tiempos libres pero oye, si a vosotros os gusta y creéis que pueda haber alguna manera de encajarlo en el canal ya sabéis que a mí me encanta y nada, muchísimas gracias por ver cada uno de los vídeos hasta la vista madridista ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!